Tenemos un jornalista amigo en Brasil que cuando ve un auto que tiene el volante del lado derecho dice, él le tiene un volante del lado errado, del lado que no corresponde. Este auto viene de Japón y si uno quiere buscar algo realmente diferente en cuanto a líneas, el Honda Clarity es realmente eso. Fíjense el detalle de diseño, no solo de la trompa, sino que si los vamos corriendo hacia el lateral del auto, sin dudas que sus líneas son muy particulares. La caída del techo, la subida de la línea de cintura, la forma en que tiene el aplique de los cromados y el corte del guardabarro. Esto es muy raro ver un auto que atrás tenga un corte recto, pero el resto del guardabarro delantero, la otra parte, tiene el corte tradicional. Algún rasgo de Citroën ochentoso, setentoso, podemos ver en él. Pero lo más importante que tiene este vehículo es que es un auto movido a hidrógeno. Usted le carga hidrógeno y luego ese hidrógeno hace cargar las baterías que mueven el auto y lo único que despide el auto es vapor de agua. Y este generador de onda que está acá, no es para decir, ah, cargamos el auto con el generador, sino que también cumple una función que si su casa se queda sin electricidad, según lo que nos decían aquí, tiene la posibilidad de dar energía a una casa chiquita, promedio, con un consumo contenido, durante una semana con la carga de hidrógeno en el auto. Lindo vehículo diferente a todo lo que lo vimos aquí en San Pablo. Gracias.